Hola, nosotros somos el Stieber, la Iliana, el Julio y el Javier y hacemos el merengue. El merengue viene de la República Dominicana y un cantante más famoso es el Juan Luis Guerra. Algunos de los artistas más destacados son Antonio Rosario y Fernando Villanueva. Algunos otros son los hermanos Rosario y Juan Luis Guerra. El merengue es un baile muy marcado de uno o dos, llamado Bombeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos